Hablemos de la generación alofoque, los jóvenes de clase baja que ven como ejemplo a seguir a otro que superó las expectativas de un círculo de manada de dinosaurios obsoletos. La República Dominicana es un país donde el progreso ajeno causa enfado colectivo, y esta sarna humana de los sectores de la alta sociedad con el bolsillo de cristal a la hora de verse amenazados por el progreso de otro, buscan la salida fácil de volar la cabeza de lo que para ellos representa un estorbo. Alofoque está educando de manera negativa a nuestros hijos. Santiago Matías no es maestro ni ha sido contratado por el Ministerio de Educación para llegar a atravesar la corteza del cerebro de tus hijos y manipularlos como robot. Los hijos se educan en la casa, y ni siquiera los maestros tienen que asumir la responsabilidad y el peso social de inculcarle valores a muchachos ajenos. ¿Pero cuál ha sido el gran pecado de Santiago Matías? Desafiar un sistema que un grupo de camaleones oportunistas tenían secuestrado. Nadie es tan tonto para lanzarse de un puente por la influencia de otro, y el que lo hace, lo hizo por decisión propia. Antes de procurar la cabeza de Santiago Matías, procuremos justicia por Paola Languasco. Procuremos justicia por Carla Macier. Mejoremos la situación de la frontera con Haití. Hablemos de la realidad del dengue en el país. Hagamos tendencia a los estudiantes recién graduados de las universidades a ver si hayan vacantes de trabajo. Marchemos para que los fondos del sistema de salud sean empleados de manera correcta y cubran las enfermedades catastróficas que están arrasando con la ciudadanía. Repito, antes de procurar la cabeza de Santiago Matías, procuremos desaparecer del listado de países más corruptos del mundo, con una puntuación de 28 sobre 100 y ocupando el lugar 137 de 180 países, según el Informe de Transparencia Internacional. No hay ninguna generación alofoque. Alofoque decidió salir de la generación que ha sido olvidada por los gobiernos, careciendo de oportunidades y políticas públicas. Gracias por ver el video.